saludos amigos hace un tiempo publicamos en uno de nuestros canales un vídeo relacionado con la forma de conectar este tipo de interruptores que traen un bombillito led internamente como un testigo piloto de que nos indica cuándo el interruptor está activado y por supuesto la carga energizada ahora surgieron muchas dudas y en este vídeo lo que quiero hacer es pues ir aclarando esas dudas y bueno puedes hacerlo lo más rápido y sencillo posible vea una de las primeras preguntas era bueno estos interruptores como pueden ver ustedes tienen tres terminales dos de ellos son de color plateado y uno de ellos de color dorado la primera aclaración que quiero hacer en este tipo de interruptores que vienen marcados así con esos colores los dos terminales de color plateado son los dos terminales que corresponden a los contactos internos del interruptor donde hacemos el apagado y encendido de la carga y el tercer terminal que es de color dorado en este caso es uno de los terminales de el led específicamente el terminal que va a ser neutro al led porque para que encienda ese led la fase pues la recibe de uno de estos terminales cuando lo activamos pues la fase va a pasar a la carga que estamos controlando pero además va a pasar fase al led y va a cerrar al neutro por acá sin el neutro no va a funcionar el led verdad es una de las primeras consultas que nos hicieron segundo qué pasa si me encuentro con un interruptor que funciona igual y que no tenga esos colores bueno es muy sencillo vean en ese caso obviamente vamos a necesitar de un probador de continuidad este económico gratis más bien que nos hicimos y que les publicamos el vídeo en una ocasión les dejo el enlace en la descripción por si desean verlo ok en este caso entonces tomamos uno de los terminales cualquiera de ellos no importa los colores y ponemos una punta de prueba y en la otra en otro terminal ponemos otra de las puntas de prueba vamos a ponerlo en este suponiendo que son del mismo color ok entonces vamos a activar el interruptor vean y el bombillo del probador no se enciende vamos a probarlo acá con este otro y vemos ahí si se enciende apaga cuando está apagado del interruptor y enciende cuando enciende el interruptor qué significa esto entre esos dos terminales estarían los contactos del interruptor que son los que encienden y apagan la carga el tercer terminal que nos queda libre en este caso cualquiera de ellos como digo el color no importa sería el neutro el neón o luz piloto del interruptor vamos a ver qué pasaría si tomamos uno de los terminales de ese neón con respecto a cualquiera de ellos ya lo habíamos probado con uno vamos a probarlo con el otro ven no hay respuesta entonces ese porque no hay respuesta porque internamente este le tiene una resistencia protectora ahí se alcanza a ver un poco la resistencia ven tiene una franjita oscura esa resistencia no permite que pase la señal de el probador de continuidad vamos a basarnos un poco en este diagramas considera que el diagrama no le es útil pues saltan adelantan el vídeo ok piense que además de eso en este caso este interruptor los terminales de mercado con número uno número dos y número número tres número uno el de color dorado que es el neutro del león o del led el número dos y el número tres son los terminales del interruptor nos podemos representar esta manera terminal 1 el del led del neutro del led terminal 2 y 3 son los del interruptor que va a controlar la carga fíjense que el led tiene uno de esos terminales una resistencia limitadora entonces cuando nosotros ponemos el probador entre un terminal del led y cualquiera de los otros dos y activamos el interruptor no va a pasar no en la señal del probador de continuidad no va a pasar por esta resistencia por eso nos va a dar continuidad pero entre estos otros como no hay ninguna resistencia cuando cerramos y abrimos iba a pasar continuidad su modo de determinar o identificar los terminales este interruptor obviamente pues su función básica es que nos indique cuando está encendido el aparato que estamos controlando puede ser una cafetera que se yo una olla o cualquier electrodoméstico incluso si quisiéramos un bombillo pero bueno debería que hacer alguna adaptación pero bueno si es lo que nos va a indicar básicamente cuando le está pasando energía a la carga que estamos alimentando que entonces cómo se hace la conexión de este interruptor para configurar el circuito eléctrico donde vamos a incluir la carga el interruptor y una fuente de alimentación con que vamos a hacer funcionar el circuito que vamos a ver entonces fíjense un cable con dos espigas está dibujado acá el cablecito el conector con dos espigas y tiene en su interior dos cablecitos que vienen a salir acá porque estos cablecitos vienen a salir aquí lo ven entonces uno sería la fase y el otro sería el neutro entonces la fase la vamos a conectar a uno de los terminales del interruptor vamos a conectarla al número 3 aquí tenemos ya la fase al número 3 en este caso si estamos utilizando un vídeo que es el que vamos a utilizar acá fíjense que el bombillo tiene dos terminales dos cables es este bombillo que tenemos acá que representa la carga dos terminales dos cablecitos uno a cada lado entonces el segundo terminal del interruptor no el del no el del led que ya sabemos que ya lo identificamos el segundo terminal del interruptor lo vamos a mandar al bombillo en este caso que sería un retorno al bombillo y el segundo terminal del bombillo el segundo que le existe el bombillo lo vamos a pasar directamente al neutro ahí tendríamos entonces el circuito que nos haría funcionar el bombillo cuando cerremos el interruptor la fase va a pasar a través del bombillo el bombillo va a cerrar neutro y se va a encender ok pero entonces cómo es que enciende el led yo acá lo he representado de esta forma para simplificarlo pero dentro lo que llevo es un resortito y unos platinitos pero bueno esta es la forma más sencilla de representarlo el terminal que trae la fase pues estaría aquí un platinito un contacto dentro y otro que es el que va a llevar esa fase al a la carga cuando nosotros cerramos este interruptor estos contactos se van a unir los tres entonces va a pasar corriente al bombillo va a pasar corriente también al led a través de su resistencia limitadora el led sale al terminal que ya hemos identificado que es el el neutro de dicho led lo vamos a pasar entonces directamente al neutro así cuando nosotros se energizamos se va a encender el bombillo ya vimos cómo pero también se va a encender el led cuando nosotros apaguemos el interruptor se va a abrir los contactos se va a pagar el bombillo se va a pagar el led también ok esto es básicamente el circuito me preguntaban también qué bueno qué pasa si conecto la fase en el terminal 2 y no en el terminal 3 eso es indiferente porque corriente alterna otra pregunta que me hacían también puedo alimentar un motor por ejemplo una bomba o una máquina con este interruptor si básicamente si la verdad que para eso está hecho es un interruptor habría que adaptar obviamente al punto en donde lo vamos a instalar pero hay que tener en cuenta un detalle muy importantísimo y es la capacidad que tengan los contactos de soportar corriente en este caso es de 16 amperios a 250 voltios de corriente alterna cuando hayamos instalado un interruptor de este tipo tengamos en cuenta ese detalle porque si el interruptor soporta menos corriente de la que la carga requiere entonces cuando esa carga empieza a consumir corriente va esa corriente va a superar el límite o la capacidad de el interruptor y lo va a quemar lo va a dañar se derrite otra pregunta que me hacían qué pasa si yo conecto por error la fase en el terminal 1 donde está el led y lo demás pues como está acá vean aquí puede ocurrir dos cosas una que al estar la fase aquí cuando ser cuando cerremos el interruptor esa fase va a pasar a través de la resistencia hacia la carga y esa carga iría al neutro una es que como la carga va a consumir corriente esta resistencia difícilmente va a soportar esa corriente se va a quemar o se va a quemar el led ok no van a soportar la corriente que la carga consume eso que quede claro eso es una de las cosas que pasaría que se queme el led en ese caso se quema el led pero nos quedaría funcionando el interruptor y podemos seguir usando pero ya sin el led con normalidad pero sin el led otra cosa es que pues la resistencia no permite el paso de corriente más que unos 20 miliamperios que es lo que consumen estos leds 20 19 21 miliamperios entonces no va a ser suficiente para hacer funcionar la carga y aunque no se queme el led no va a funcionar la carga eso son las dos posibles situaciones que se darían si conectáramos la fase acá y una pregunta más que yo recuerdo es que me preguntaban que si se me quema el led puedo instalar una bombilla de neón yo les digo una cosa un poquito muy difícil porque habría que lidiar con el espacio y bueno es más el trabajo que vamos a hacer que el beneficio que vamos a obtener en ese caso si usted quisiera instalarle un bombillo de neón a un interruptor pues yo les dejo en la descripción el hace muy sencillo muy sencillo no lleva mucha cosa pero en este tipo de interruptores por supuesto más difícil lo mejor sería en este caso conseguirnos un led que son muy baratísimos y una resistencia para él podemos averiguar el valor de resistencia en internet que para un led a 120 voltios por ejemplo le van a dar el valor de la resistencia a la potencia y todo y este arma el circuitito sería una resistencia y un led esos led los podemos conseguir incluso en los adornitos navideños esos juguetitos que traen lucecitas que ya no se usan entonces podemos utilizar el led es más sencillo eso si quisieran hacerlo pero como les digo si el led se daña el interruptor va a funcionar igual igual sin ningún problema vamos a ver entonces la conexión práctica y hacer funcionar el circuito un primer paso para proceder a armar este tipo de circuitos eléctricos es detectar dónde está la fase de dónde está el neutro vamos a conectar nuestro cable de alimentación para averiguar ese detalle y con un busca polo vamos nosotros a averiguar porque a veces los cables del mismo color entonces no podemos diferenciar no podemos basarnos en el color en ese caso entonces probamos en este terminal ven no hay respuesta del busca polo vamos a probar en este otro y ahí si tenemos respuesta ven ahí tenemos entonces la fase en el color marrón y el neutro en el color azul ok desconectamos el cable para hacer el armado del circuito estos interruptores vienen diseñados para conectarlos usando conectores fasto entonces se pueden hacer conectores pasto o bien soldar el cablecito acá con estaños y lo que yo hice acá porque precisamente eso soldarlos y ponerles aislando eso es todo un cablecito a cada terminal en nuestro diagrama la fase va conectada al terminal 3 conectamos aquí entonces la fase y le ponemos aislante en aquí tenemos entonces la fase a uno de los terminales del interruptor y ya tenemos aislado que el terminal 2 en este caso lo hemos conectado a lo que sería el retorno el bombillo ven a uno de los cables del bombillo ven aquí tenemos ya el terminal 2 al retorno del bombillo y el otro terminal del bombillo el otro cable del bombillo va a ir conectado directamente al neutro del cable de alimentación que como sabemos es el cable de color azul pero además si ustedes se fijan el neutro del led o el terminal número uno del interruptor iría a neutro también entonces vamos a conectar ese terminal 1 del interruptor que es el del led se lo ponemos aquí también a neutro y le ponemos aislante y aquí tenemos la conexión que hemos reflejado en el diagrama la hemos llevado aquí a la práctica vamos a ver conectamos nuestro cable de alimentación al toma corriente el interruptor está apagado fíjense que el led obviamente en este caso no enciende va a yo enciende el interruptor y se encienda la carga vamos a ver ven ahí está el led encendido lo ven y se enciende la carga ven ahí enciende el led enciende el led y enciende la carga apaga la carga apaga el led que va esto lo que nos va a permitir a nosotros es identificar cuando ya el circuito o la carga está recibiendo corriente en este caso pues les ponía el ejemplo de la olla o de la cafetera pues nos va a indicar que la cafetera está encendida eso es básicamente el armado de un circuito con el uso de este tipo de interruptores y espero yo haber aclarado las preguntas que me habían hecho vean voy a hacer otro videito más adelante sugiriendo es cómo instalar esto ya en la cafetera por ejemplo cómo instalarlo para pues hacer la conexión y sustituir el interruptor que se haya dañado ok de momento amigos yo espero haber respondido lo más rápido y claro posible las dudas pues que tenían al respecto y les agradezco mucho pues nos han dado la oportunidad de hacer eso acá el diagrama así un croquis un borrador que contiene la información básica necesaria para este tipo de conexión y pues pueden hacer una captura de pantalla si ustedes quieren lo consideran necesario gracias por sus visitas por sus likes por sus comentarios y por compartir nuestros vídeos para que más amigos y amigas se beneficien con la información que gustosamente le compartimos acá nuestros canales de youtube gracias a dios yo les bendiga con salud trabajo paz éxito sin mucha prosperidad amigos a todos ustedes en cualquier lugar del mundo donde se encuentren en nuestro deseo que todos ustedes se encuentren muy muy bien nos veremos el próximo vídeo si yo así lo permite hasta entonces muchísimas gracias